Siguiendo el Winner's Racket. Y nosotros hacemos corchito. Bish. 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 Vamos a hacer el bracket y te vamos a soltar el juego al tiro Que Andy Drugo le tocó con alguien de NEA en el loser obviamente Creo que esta la chica de NEA rolando Ya, ahí estoy listo Como pedestrians que tienen poder Sin neridez, luego se lo tienes que ejercer Así que que両 thingss nos ríes Damos el puesto y lo arreglé, disculpen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!